Cuando estoy lejos de ti Una nostalgia a mi madre triste me pongo a pensar En nuestra gaita importarse Dios, la China y mis padres Cada vez que yo vengo es por el poder de ti Mi maracaibo Una nostalgia a mi madre triste me pongo a pensar En nuestra gaita importarse Dios, la China y mis padres Guillermo, la misma gente Cuando hablan de mi región en un lugar que me encuentre Mis recuerdos son vivientes cual latir del corazón Y grito con mucho orgullo Yo si soy regionalista Y me meteré en la lista de que defiende lo suyo Cada vez que yo vengo es por el poder de mi maracaibo Una nostalgia a mi madre triste me pongo a pensar En nuestra gaita importarse Dios, la China y mis padres Cada vez que yo vengo es por el poder de ti Y me hará caigo una nostalgia a mi madre triste me pongo a pensar En nuestra gaita importarse Dios, la China y mis padres Omer, Verónica, con mucho amor Y de la gaita ni hablar en diciembre por mi mente Corre con agua caliente y me la pongo a cantar Tal vez para así olvidar que en mi perruño no estoy Pero Maracu yo soy y no lo puedo evitar Cada vez que yo vengo es por el poder de mi maracaibo Una nostalgia a mi madre triste me pongo a pensar En nuestra gaita importarse Dios, la China y mis padres Cada vez que yo vengo es por el poder de mi maracaibo Una nostalgia a mi madre triste me pongo a pensar En nuestra gaita importarse Dios, la China y mis padres